¿Cuáles son las primeras horas del día domingo, aproximadamente a las 3 y media de la mañana? En circunstancia en que en una vivienda particular se llevaba a cabo una reunión, digamos, de gastronómica. En forma imprevista y desde la ventana, una persona con el rostro cubierto efectúa varios disparos de arma de fuego. Hoy sabemos que es de calibre 9 milímetros, que impacta en el cuerpo, en la humanidad del dueño de casa, provocando les lesiones gravísimas que a posteriori, digamos, le producen el deceso. Ante esta situación y contando con la colaboración de los presentes, se hace rápidamente el personal de la unidad de novena Catriel, hace una pesquisa en el lugar y ubican un domicilio donde uno de los principales sospechosos, que a la postre y luego de la orden judicial resulta detenido. Se realizan las pruebas de rigor, las pruebas científicas que dan una cuota más, digamos, de presunción en su contra. Y tenemos una comisión de la sesión Canes en este momento en Catriel, realizando una tarea de rastrillaje a los efectos de dar con el arma homicida. Tenemos dos hipótesis muy fuertes, sabemos y estamos reuniendo antecedentes que habían habido advertencias de un lado y de otro, con respecto a una diferencia que han tenido seguramente por algún negocio que no cerró o alguien que se quedó con algo del otro, pero yo creo que está orientado más o menos a un ajuste de cuentas. Gracias por ver el video.